3, 2, 1, fiel Hago que despierten y hoy un célebre Otro topo, isótopo de Albuquerque Lo mío es un Alienden, golpeo con el empeine Gano el partido, lo entiendes Pretende ser un veterano Pretendo ser alguien en otro meridiano Sacado de otro plano Te lo doy mascado Para que lo saques del alma hermano Yo no lo masco, yo les digo que está guapo el atasco Comiendo donuts mientras el del coche de enfrente siente que la vida da asco Porque yo no voy a ningún sitio, llego tarde a todos lados Esa es la vida que llevo, cuando más me divierto menos se divierte el resto Como cuando un cuerpo se deshace y aún se están preguntando si estaba muerto Yo siempre llego a tiempo, una vez fue tarde No pude despedirme de mi madre, por eso tiro lágrimas de sangre Y siempre te las tiro con un dedano delante ¿Has visto? No me he trabado, lo saco Es impresionante, es buscar el impresionismo, buscar el arte Dentro de lo que llevas más dentro, un gran diamante No sé lo que llevo dentro, no sé lo que es En mi mundo hay cinco dimensiones, en el muestro tres Me molaría ser millonario y matar a mi hermano como los viejos de Falcon Cres Pero si matas a mi hermano me iría condenado en vez de hacerme millonario Por eso no he matado a mi hermano Me monté la de Caim y Abel en el momento en el que el hacha se me escapó de las manos Mi rima así es prolija, mientras que sabes que yo doy la vuelta a la huija Perdón que te corrija Mejor ser un chico fijo que un rapper sin fija Sin pijama de rayas, mi estilo tan solo es de los 93 canallas, mi estilo no falla Dicen que son falla boy, los dos se callan Los dos se callan, le joden el cerebro, le di un pijama de rayas, a la semana era negro Juego a fútbol pa' desaburrirme, por eso marco y ni lo celebro No sé que tengo aquí dentro, supongo que hay algún cerebro que no funciona y que no racionaliza Por eso divierte viendo vídeos de palizas a gente que ni siquiera se las había ganado Te respeto a los que respetáis, y como te respeto tanto No tiro sangre, tiro freestyle Somos hermanos de sangre, es lo que hay Y si nos gusta, pues nos la chupáis, señor Así lo tenemos que soltar, lo suelto Llamante envuelto, ya estaba resuelto El resultado ha sido perfecto, si yo lo concentro Yo me busco, no me ofusco en ser perfecto Exacto, no os indignéis con lo que hacemos No os gusta que freestyleemos, no os gusta chupárnosla Pues nos chupáis el culo, que seguro que os gustará menos Al menos darás coberlo El otro día un colega me dio una teoría Y te la voy a dar para que me digas que tengas razón Me dijo, si es más alta que tú, fijo que te chupa el culo Desde entonces quiero una novia más alta que yo Vamos, no le reinicie la base Qué bonito suena mi colega de la capela, qué bonito, le tengo recita Espero sean más bonitas Chicos, me lo más que no soy alto Una, dos, tres, dos, uno Chau, chau, chau Chau, chau Chau, chau